Ana García repite como presidenta de la pequeña y la mediana empresa de San Pedro. Ha sido la única candidatura avalada en la Asamblea Ordinaria de Apimespa con una junta directiva totalmente renovada. Piedad del Río, Felisa González y Patricia Trenado, directora de aquí del OTL NH. Luego como hombre está como vicepresidente primero Damián Aguilar, Miguel Ángel Jiménez como secretario, Juan Antonio Fernández como vocal, Rafael Rojas también y Salvador Gil por el polígono también. Profesionalizar la asociación, buscar la sectorización o conseguir más presencia son solo algunos de los objetivos marcados para los dos próximos años. Seguir continuando con la captación y la fidelización de los socios que tenemos y un apartado importante y fuerte que también creo que vamos a trabajar es el tema de impulsar el comercio en San Pedro. Pero estamos siendo en los últimos tiempos, pues es verdad que castigados, pues bueno, porque es verdad que el tema de las obras es una cosa que no se puede obviar, las obras hay que acometerlas y hay que hacerlas, pero es verdad que necesitamos impulsarlo y contrarrestar un poco la falta de viento a favor que estamos teniendo. En la Asamblea Ordinaria de Apimespa se han abordado también la modernización de los estatutos y el programa de actividades de cara a los próximos meses, donde volverán a celebrarse el torneo benéfico de golf y la gala anual de la asociación. Gracias. Gracias. Gracias.